Roberto Cox anunció la primicia que todos sospechaban. Roberto Cox es uno de los periodistas más destacados de Chilevisión. El presentador genera siempre polémica o novedades. En las últimas horas afirmó lo que todos querían saber. Roberto Cox dedica gran tiempo en su trabajo en Chilevisión, pero también, el comunicador destina buena parte de sus horarios en redes sociales. El periodista indicó durante todos estos días que había viajado a Argentina por unos días de descanso tras un arduo trabajo en Chilevisión. En las últimas horas, Roberto Cox informó que tomó un avión de regreso a Chile. Chao Buenos Aires, expresó el famoso en su cuenta de Instagram y prometió, siempre volveré. Roberto Cox tomará nuevamente el mando en sus coberturas para Chilevisión y también, continuará con su agenda como DJ. El periodista combina tres facetas, el periodismo, la música y las redes sociales.